A veces podría parecer que estás perdido en el camino A veces podría ser que no sepas a dónde quieres ir Tal vez existen veces en las que todos nos perdimos Pero el camino intacto está, hay que encontrarlo y seguirlo El miedo puede aparecer para bloquearte el camino No te tentes, no te asustes, tus sueños no están perdidos Si sabes bien lo que querés, no dejes nunca de seguirlo Nadie te lo puede impedir, el único podría ser vos mismo No te asustes, tus sueños no están perdidos Y si no vieras el camino No pienses, todo ha terminado Uno elige, uno hace Será la vida que te da y te saca Paciencia perfecto no va a ser Cre en vos Si no te derritas El riesgo siempre va a estar Obstáculos que te harán crecer No pierdas tiempo, sé feliz Nadie puede sacarte de tu camino Aunque te caigas Aunque te caigas no pares Porque el dueño de tu vida sos vos 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 Sos vos